Compa, ¿qué le parece a esa morra? La que anda bailando sola, ¿te gusta pa' mí? Ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar a tu familia que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un pato que tiene varón Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía y se la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecto, su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Me agarro, pegadito de su mano